Dos mujeres de Oklahoma City están acusadas de mandar al preescolar a un niño de cuatro años drogado con marihuana. Al ver su comportamiento y sentir el olor, las maestras y hasta sus compañeritos de clase se percataron que algo no estaba bien con el pequeño. Lucía fatigado y tenía sus ojos rojos. Felicitamos a las maestras por ser proactivas y averiguar lo que le pasaba al niño. Un oficial de policía experto en drogas determinó que la criatura había sido expuesto a la marihuana. Las dos mujeres fueron identificadas como Sandra Martínez y Peggy Pierman. Las autoridades dicen que el menor había pasado la noche con su abuela, Sandra, y su tía Peggy, quienes admitieron que habían fumado marihuana en presencia del niño mientras éste se preparaba para ir a la escuela. Esta vecina y amiga de la abuela está impresionada y cataloga la acción de estúpida, pero también dice que Martínez adora a su nieto. Por ahora Martínez y Pierman enfrentan cargos por posesión de marihuana y el menor está bajo el cuidado de su madre. Arlen Fernández, Univision Noticias.com.